Entonces, arrancamos, 5 minutitos, ¿vale? ¿Con qué arma? ¿Con qué arma? Yo lo haría con AK o con M4 5 minutitos, Rafael 5 minutos sin parar Sin parar Vale, sí, mira, ahí arriba pone 59 al 0, 0 Aquí está, Rafael Arrancamos con la rutina Esto parece fácil, pero tírate tú 5 minutos dándole a la pelotita Primer minuto Ah, que te quedan 4, Rafa, un poquito Hay que empezar a subir un poquito la velocidad, ¿eh? Que no vas a llegar ni a mil, ¿eh? Controla el ratón El ratón no te puede controlar a ti Tú tienes que controlar al ratón Es una extensión de tu brazo, el ratón, Rafael Como la tula Nada, estoy calentando Dale, dale Último minuto, Rafa, ahora es cuando apretamos, ¿eh? Último minuto, este último tiene que ser rápido, mucho más Sube, sube, aunque no le des, da igual Da igual, más rápido Más rápido Sube, sí, tú tranquilo La acabarás dando Buscamos rapidez Ahí, ese es el ritmo bueno El ritmo bueno Dale, ahí, dale Rápido, no te preocupes, ¿eh? Lo importante es que subas el ritmo La marca de hoy lo vas a mejorar cada día, ya verás Rápido, rápido, rápido 10 segundos quedan 3, 2, 1, tiempo, 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 Rafael 333, 5 minutos, ¿cómo va esa mano? El brazo ¿Eh? La mano bien La mano bien, el brazo ¿El brazo cómo va? ¿Lo tienes cargado? Sí, cansadete, hostia Tienes que intentar, es normal, es normal Pero bueno, está bien 2 minutos Sí, el spray, para no usar mucho el spray No se te da mal, ¿eh? Lo tienes ahí pillado Aquí, ¿qué buscamos? Pues que cuando tú tengas a dos enemigos Cuando no te quede otra Que con la misma manguera Intentar matar a dos tíos que te están entrando A la vez Un poco separados ¿Vale? Hay que intentar matarlos Así, Rafa, ¿me entiendes? No te da tiempo a disparar a uno Parar, corregir el recoil ¿Sabes? Y disparar al siguiente ¿De acuerdo? Lo que buscamos es esto Si te asoma un tío por abajo Y otro tío por arriba Que seas capaz, con el mismo chorro De matar al de abajo Y subir la manguera para arriba Y matar al de arriba ¿Vale? Pensaken Tú juegas a jugar de fijo ¿Vale? Está claro Yo de ti me quedaría en el site Quédate en el site Hay que apuntar ese humo O... ¡Mira, mira, mira! Un trao bien, eh Un placer y todo Pero bueno, aún no he caído Sí, te hubiese que te quedas en el site Detrás de la caja Para poder estrafear ¿Por qué me dices el defuse, cabrón? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si bien Rafa, bien. Tienes flash, no? Si. Ay, he entrado por B ahora. Si. 1B Tunnel, 1. Si, 2. 1B. Buena kill. Hay una cosa también que tienes que tener clara cuando limpias, vale? Te cae la flash, te abres el largo, intentas matar, no hay nadie, pum! Te escondes otra vez, sabes? Porque imaginate que el tio esta en escaleras. Le cae la flash, le ciega, se esconde. Después de la flash vuelve a asomar. Y te encuentre a ti en mitad de la nada y que ya te va a esperar ahí porque le ha caído una flash, sabes? Y te mata a Frick. voy a entrar en larga y te puede flashear en medio, acercate medio. cuidao que te ha ciego, te ha ciego. este muerto, otro mas en coche, puedes ganar larga eh. Te puedo flashear Leras Mejor aquí Leras Mejor aquí Leras Te flasheo Gírate Y entra en el tirón que esta ciego ¿Está buena? ¿Estoy contigo? Se ha reventado El coche es el ultimo Cerca, cerca tuyo Vamos, eso es Jugando juntos Eso es Rafa, jugando juntos Buenas tardes Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Yo te miro larga Leras tú 2, 2, 2, 2 2 side Shitty muerto, esta ninja En Gandalf, arriba Nice, nice Amigos Amiguiña Amiguiña Todavía no estoy seguro Lower Lower time of one Si que va bien, si caído Cuérdate, cuérdate Leras Voy con la bomba El solo Tal vez no Tal vez no No Esto es para ti, Oscar Esto es para ti Toda, toda, toda Así o no? Corre, corre, corre Fashby, Fashby, Fashby Fashby Apagate el molotov No, 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 ni te lo apagues Corre, corre con el cuchillo en mano Corre con el cuchillo en mano Sin miedo, corre Corre sin miedo Corre sin miedo Está ciego Mátalo Eso es Eso es No Shadow Lower Ok El cuchillo en el centro Hay hay, hay hay Tess Está golpe, está golpe Ah, si está bien Que cesc, teo, te lo quito ahí, yo no quito ahí, lo has visto Si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo subir? Ese bustin es mortal, eh? Si, eh, Dios, Dios Mata el de rampa Está solo ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, B Sí, sí, B ¿Un otro EVP? No, no Pongen la arquecosa Pongen la arquecosa Short last Dos más, eh Cuidado con las escuras bajas, eh Un dos más Un dos más Qué malos los PT, tío Como la gane, tío. No te creo. Creo que se tiene el mismo puerta, tío, el molotov agujero y planta o algo, ¿sabes? Tío, 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 tío. ¡Ve a B, ve a B, rápido! ¡Ve a B! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esto lo aprendí... The Wolf and Killers aprendí esa, ¿sí o no? Me quemo un poquito y salgo y te cazo ¡Gracias por ver el video! Vamos, una más, vamos con el humo, vamos Rafa, vamos Rafa, eso es, eso es, calentando motores, calentando motores Rafa, GG guys, nice to meet you. ¡Suscríbete al canal!